Muy bien, estamos ya con Cristian Pino para hablar de economía con algo que le afecta, me atrevería a decir, a casi todos los chilenos. A todos los chilenos, ¿cómo estás? Porque todos nos transportamos, Nati, muy buenos días, ¿cómo están? Y eso, obviamente, el incremento en los distintos ítems que mide el Instituto Nacional de Estadística han representado alzas de manera importante, que se han visto reflejado, obviamente, cuando se entrega la inflación, pero particularmente cuando se analiza este sector, vemos alza, por ejemplo, en la mensual del mes de septiembre, que no se veían desde el año 2010, y ahí se grafica cómo han subido también estos ítems que son tan relevantes. Alimentación, obviamente, lo más trascendente, pero la gente también necesita movilizarse, ir a sus trabajos, y aquí, en el fondo, les golpea estos números que vamos a pasar a ver a continuación, donde se observa el incremento que ha habido en este ítem de transporte. En septiembre del año 2022, ya lo decía, 3,1% subieron los costos en general del sistema de transporte, y eso, obviamente, es una cifra récord desde el año 2010. No se veían así, este incremento mensual desde ese año. ¿Cuánto va durante todo el 2022 de incremento? Un 20,6%, esto es entre enero y septiembre del presente año, y ahora si vemos los últimos 12 meses, aquí está la cifra, aún es más potente, casi un 30%, 29,2% se han incrementado los costos que tienen que ver con todo el transporte, y esto es relevante porque ya le vamos a contar acerca de qué pasa, por ejemplo, con el Transantiago y con el sistema RET, que involucra también el metro. Avanzamos con nuestra gráfica rápidamente, aquí nos da cuenta también este gráfico de barras, cómo desde enero, permanentemente, este es, comparando con el mes del año anterior, cómo se han ido incrementando también los valores, y todo supera un 20%, llegando, ya lo decía, hasta septiembre, que tiene un 29,2% de incremento en tan solo un año. Hasta que no se han traspasado a los usuarios, porque recordemos que el valor del transporte público está congelado desde el 2019. Aunque esto no necesariamente es solo específico en el Transantiago, es el corto de transporte en general, y efectivamente hay algunas cosas que se han traspasado a los usuarios. Ahora, algunos ítems del polinomio que establece la tarifa del Transantiago, sí se han establecido, pero aquí estamos hablando del transporte en general, no solamente del Transantiago. Por eso, si vemos a continuación, Nati, lo que más ha subido dentro de los ítems que mide el Instituto Nacional de Estadística, obviamente está el diésel, y esto acompañado también con el incremento del valor del dólar. Los seguros también han subido 44,3%, el diésel 59%, el radio específicamente 20% y la mano de obra un 17,5%. Entonces, esto sí, para la gente que transporta, para la gente que trabaja en transporte mismo, no necesariamente en la red de transporte público, sí se ve asbestado. Pero, pero, relacionado con esto, y por ejemplo vemos un incremento importante en la mano de obra, aquí hay uno de los elementos que mide este polinomio cuando se calcula la tarifa del Transantiago. Está el valor del diésel, está el valor del dólar, está la mano de obra entre los ítems principales. Y la tarifa del Transantiago no se ha modificado desde el año 2019. Después del estallido social, se anunció el congelamiento de la tarifa del Transantiago y eso se ha mantenido hasta el día de hoy, lo que ha significado una permanente inyección de recursos hacia el sistema red, porque obviamente lo necesita para tener ese congelamiento, porque el nivel del diésel y los precios ha aumentado, el nivel del dólar ha aumentado y eso sí que no se ha traspasado a los usuarios. Pero, ¿qué ha pasado? Ayer el ministro de Transporte, el ministro Muñoz en Radio Universo, sostuvo que este congelamiento de tarifas se iba a acabar. ¿Cuándo? Entre enero y febrero del próximo año, porque la verdad es que se necesitan modificar estas tarifas que van entre 700 y 800 pesos, por ejemplo, en el metro en hora punta, para que el sistema pueda tener algún ingreso mayor y que los recursos que provienen del Estado y que están siendo subsidiados no sean tales. ¿Cuánto se va a subir? No se especificó claramente por parte del ministro, pero dijo entre cero y la inflación. Es decir, si uno hace un promedio de ello y calculamos una inflación de 13%, la calculamos la mitad, pongamos entre 6 y un 7% más o menos del costo actual del sistema de transporte, tanto en los buses como en el metro y también los rurales. Así que ese anuncio que se hizo ayer, que en los primeros meses del año 2023 va a haber un incremento. Bueno, se había anunciado hace algunos meses también por parte del ministro Muñoz después dijo que se retractó exactamente y que no iba a ser, pero al parecer ya definitivamente en los primeros meses del año 2023 vamos a tener un incremento en el transporte público, en el sistema red aquí en nuestra capital, bueno, y en nivel país a lo que está involucrado también. El costo de la vida sube otra vez, dice Parí con una canción. Exacto, lamentablemente, pero mucho. Lamentablemente. Gracias, Cristian. Que estén muy bien. Que tengan un buen día. Nos vemos.